¿Cómo el artista sigue siendo la precariedad en un contexto económicamente desastroso? ¿Cómo el artista puede cambiar en los próximos tiempos y cómo el arte tiene un discurso sobre eso? Durante varios días, los artistas mostrarán al público el proceso de creación de sus obras hasta que estén terminadas. Con un presupuesto máximo de 500 euros para cada autor, la capacidad de imaginación e improvisación de estos artistas se verá reflejada en unas obras creadas en las condiciones más parecidas a la precariedad. No especialmente una crítica, sino una constatación y un poquito dar al espectador una visión de cómo trabaja el artista. Es decir, con cuatro palos y cuatro muy MacGyver, con cuatro cosas, vamos a hacer algo potente, vamos a deliberar un mensaje y vamos a hacer que el espectador se sienta comprometido también de alguna forma. El Centro de Historias de Zaragoza acogerá esta muestra desde este jueves al 4 de junio. Durante este tiempo, el público podrá comprobar si, realmente, con límites económicos, sociales y temporales, se puede conseguir un resultado consolidado y riguroso.